... Palmira, que es una de las cuatro ciudades del departamento que están priorizadas por la política de seguridad ciudadana. Se aumentó el pie de fuerza en 30. Allá vamos a enviar esa unidad que creamos hace un par de meses. Es una unidad especializada, aparte de las unidades que están operando. Es una unidad nueva que va a intervenir en ciertos sitios, ciertas ciudades, ciertas regiones que estén siendo afectadas por la inseguridad. Una unidad que tiene todos los componentes de investigación, de laboratorios, todas las actividades propias de la fuerza pública para poder ser más efectivos. Esa intervención se va a hacer en Palmira en los próximos días. Allá también se está construyendo una estación de policía que nosotros le habíamos prometido hace algún tiempo. Con estas palabras, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos Calderón, después de una reunión en Consejo de Seguridad realizado en la ciudad del milagroso Guadalajara de Buga, con el alcalde de Palmira, Ritter López, confirmó el apoyo en materia de seguridad en la Villa de las Palmas. De manos del presidente hemos recibido hoy 30 nuevas unidades policiales, que llega a reforzar para cuatro cuadrantes nuevos, reforzar cuatro cuadrantes. Esta administración recibió 15 cuadrantes en Palmira y ya los llevamos en 25, hemos aumentado 10 cuadrantes más. Eso ha sido un esfuerzo muy grande en un año. El presidente Juan Manuel Santos en la ciudad señora del Valle del Cauca también resaltó la labor del alcalde Ritter López y su grupo de trabajo por el apoyo permanente que realizan con las autoridades en el municipio, contribuyendo a la seguridad de los habitantes de Palmira. Quiero aprovechar la presencia aquí de los alcaldes de Palmira y de Tuluá y agradecerles su colaboración y su apoyo a esta política, porque sé que ustedes, dos alcaldes, me dice el doctor Lloreda, han sido especialmente asiduos en estar presentes siempre, en colaborar, inclusive con recursos del municipio, para que esta política se ponga en marcha. Esa es la actitud que nos va a permitir a nosotros ese sueño que tenemos los colombianos de ser un país realmente tranquilo y realmente en paz. Agradezco las palabras del presidente, quien ha resaltado la gestión en el aspecto de seguridad y de esfuerzo y de compromiso del alcalde de Tuluá y de este servidor. Verdad, hemos tenido desde el primero de enero un compromiso permanente, inyectándole recursos a la seguridad, monitoreando, hablando con el que sea necesario, inclusive con el mismo presidente, hemos hablado de la seguridad de Palmira y esto tiene que dar resultados. Poco a poco lo vamos a ir viendo, poco a poco vamos a ir bajando esos índices de inseguridad y poco a poco los palmiranos van a sentir una sensación de seguridad mucho mejor. ¿Se va a seguir en este año 2013 alcanzar esas metas de rebajar los homicidios, de rebajar los hurtos en la Villa de las Palmas? Claro que sí, estamos tramitando en este momento 12 motocicletas más para estos 30 policías y vamos a instalar las 65, 62 cámaras nuevas de seguridad para apalancar ese proceso de seguridad que necesitamos tanto, de tal manera que en ese proceso estamos y vamos a seguir de igual manera comprometidos como el primer día. El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, ratificó el compromiso que viene proporcionando el gobierno nacional a Palmira en materia de seguridad, gracias a la gestión del alcalde Ritter López. En Palmira hay varias cosas que se están haciendo, la primera es que yo tuve la oportunidad de estar allá ya hace varios meses, eso se dio luego de unas presiones y de unos hechos de violencia, de unos crímenes que se cometieron, eso motivó una intervención y allí se capturaron a varios de los jefes y de las bandas que había en Palmira. Seguramente eso contribuyó a que de todas maneras el homicidio en la ciudad de Palmira haya empezado a ceder, esto es un tema que me parece importante. De igual forma el director nacional de la policía, José Roberto León Riaño, confirmó que la unidad de intervención policial Unipol llegará a Palmira en los próximos días para fortalecer la seguridad en la segunda ciudad del bache. Vamos a hacerla con 200 hombres y allí de igual manera indicar que frente a los requerimientos que han tenido los palmireños, la institución le ha dado respuesta significativa con capturas por ejemplo el desmantelamiento de la banda de los 300, la banda de los gordos y capturas importantes que se han dado allí que han permitido ir poco a poco estabilizando la seguridad y la convivencia en esa importante ciudad. Y nuevamente aquí frente al requerimiento del señor alcalde es que se toma esta decisión de hacer la intervención con Unipol y de igual manera reforzar el proceso de inteligencia y de investigación criminal y a final de año como le indicó el señor ministro un refuerzo importante en el incremento de efectivos para la ciudad. Con este apoyo incondicional del presidente de Colombia Juan Manuel Santos y su grupo de trabajo Palmira sigue avanzando, fortaleciendo la seguridad. ¡ s UCAP CAN BA 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 Gracias por ver el video.